Soy un plebe repugnado, la sociedad me ha tachado Porque le hago al periquito y me la vivo pisteando No me gustan los sermones, así es que, lárguense al diablo Dicen que es pura basura el ambiente en el que yo ando La muerte a todos nos llega, viva sobrio o pisteando tampoco Llega y pregunta si andas bien acelerado Si no me quieren ni modo Sé que no soy yo de oro, no nací pa' ser un santo Ni para estarle rezando, prefiero vivir mi vida entre perico y pisteando Soy un plebe repugnado y eso no me quita el sueño También sé que el día que muera voy a nadar hasta el infierno Y por si acaso el diablo le hace, llevaré pa' entretenernos Yo tomo a pecho aquel dicho, haz tu cola un papalote Díganme lo que me digan, sé que no voy a escucharles al cebo No le entra el agua como dijera mi padre Si no me quieren ni modo Sé que no soy yo de oro, no nací pa' ser un santo Ni para estarle rezando, prefiero vivir mi vida entre perico y pisteando No le entra el agua como dijera, президenta Ni para estarle rezando,月ленas Enagreja